Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión, 31 de mayo. El Consejo del Poder Judicial de Michoacán separó de su cargo a dos jueces de primera instancia, uno de Morelia y otro de Tacámbaro, por haber realizado actos indebidos en el cumplimiento de su labor. Informó Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial del Estado. Dos procedimientos distintos que se llevaron, que iniciaron hace algunos meses, en un procedimiento en contra de cualquier funcionario del Poder Judicial, ante el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano garante de llevar a cabo la vigilancia, el funcionamiento de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Detalló las conductas por las que fue separado de su cargo uno de los jueces. La conducta que se atribuye es no haberse apegado a la norma jurídica objetivamente. ¿Qué quiero decir objetivamente? Que en un expediente no se hizo una publicación de notificaciones a que la ley le obliga que tiene que hacerse. Sobre el otro caso, Magaña de la Mora comentó. El otro juez fue haber llevado a cabo la determinación de algunos de los expedientes sin estar presente en el juzgado en un momento dado. Pero además este juez también fue separado porque estaba sometido a un proceso penal. Por otra parte, negó que la liberación de Hipólito Mora, fundador de los autodefensas de La Ruana, deje mal parado al juez que le dictó auto de formal prisión. Podemos no estar de acuerdo con lo que resuelve un juez o un magistrado. Sin embargo, lo que le da la fortaleza a cada juez y cada magistrado es resolver con plenitud de conciencia y apegado a derecho. Finalmente, dijo que el año pasado se hicieron 283 visitas de vigilancia e inspección a las áreas jurisdiccionales y administrativas, en donde se amonestaron, suspendieron y multaron a funcionarios que por alguna circunstancia se les levantaron quejas que resultaron procedentes. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.